En Navidad, regala lo mejor de ti. Dona vida, dona sangre. En esta época se incrementan los accidentes, los lesionados, hay quemados por pólvora, aumentan las urgencias hospitalarias y la sangre es insuficiente para atender toda la demanda. Regala lo mejor de ti en esta Navidad. Regálale vida a las personas que necesitan tu sangre. Gran donación de sangre, diciembre 3 al 6, de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Sede Occidente, entrada principal contigo al servicio de urgencias. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web. Allí encontrarás más información y muchas cosas más.